Kate Middleton se ha hecho el corte de pelo mariposa más tendencia del otoño. Si la idea de cortarte el pelo de cara al otoño está dando vueltas en tu cabeza desde hace algunas semanas, en cuanto veas a Kate Middleton te vas a decidir. La princesa de Gales se caracteriza, como casi todas las royals, por llevar un estilo de corte y peinado muy característico. Concretamente, el estilo de Middleton pasa por llevar su melenón suelto con unas ondas ligeras y un corte de pelo con ligeras capas que aportan muchísimo movimiento. Pero de cara a este otoño, la princesa ha renovado ligeramente su corte pasándose a uno de los cortes de tendencia de la temporada, el corte mariposa o butterfly cat. El pasado martes, Kate Middleton se acercó a visitar el HMP Highdown en Surrey y apareció con un look nuevo en lo que se refiere a su pelo. La princesa de Gales luce una melena preciosa, con las ondas más marcadas de lo que nos tiene acostumbradas. Y son esas ondas las que revelan el corte mariposa. El corte de pelo mariposa se basa en dos pilares en su forma más pura, las capas y los desniveles del cabello. Como nos explica la experta en cabello María Nila, el primer nivel será el flequillo cortina. Este flequillo es desfilado y deberá ir en dirección al siguiente desnivel. De esta forma se creará un efecto de continuación en el cabello. La experta continúa explicando que, el siguiente nivel o capa deberá ser como un corte bob. Creando una capa superior bastante corta que proporciona volumen al cabello y, por último, la capa de debajo del todo deberá mantener la longitud del cabello para que las capas puedan diferenciarse perfectamente e incluso separarse sin problema. Pero otras versiones del corte mariposa, como la que lleva Middleton, apuestan más por enfatizar la capa del flequillo haciéndola ligeramente más larga, casi al nivel del bob, jugando también con la longitud de las capas inferiores.